Buenos días, estamos en una localidad que se llama Gorey. Como ya hemos dicho, últimamente en Irlanda no es fácil encontrar áreas de autocaravanas y menos gratuitas, hay muy poquitas. Y esta que estamos es la única que hay en muchísimos kilómetros a la redonda, lo mismo hacia el norte que hacia el sur. Ahora vamos hacia el norte y allí no hay ninguna, por toda esa zona, esta mirando y allí no hay ninguna. Entonces hemos aprovechado aquí, que aquí llevamos tres días, para hacer un montón de cosas que teníamos que hacer y que necesitábamos tener agua y tener sitio basura. No hay como tal aquí, pero un poquito más adelante, allá hay un bar y hay un contenedor en la puerta de un bar, una papelera muy grande y ahí, bueno, pues es donde vi aquí el primer día que unos irlandeses que estaban aparcados tiraban la basura. Le vi marchar con la bolsita y digo, uy, voy a ver esto donde van a tirar la basura, porque aquí no hay, y efectivamente la tiraban allí. Y el área este está muy bien, súper, súper tranquila. Aquí detrás hay un, como un polideportivo, un sitio enorme, un prao grande, con un campo de fútbol enorme, sin porterías, donde vienen muchos chavales por las tardes aquí a jugar, a todo tipo de deportes. Y, por lo demás, a partir de las nueve de la noche, ya ahora, no queda aquí nadie. Pues sí, esta noche hemos estado solos. Habitualmente siempre ha habido una furgoneta o una autocaravana. Mirad el sitio. Estamos aparcados en esta esquina. Hemos aprovechado también ayer para acercarnos a la lavandería, y aquí también hay lavandería en esta localidad. Y el sitio, como veis, es fantástico, es genial. Que viene la gente a hacer deporte, a pasear, a sacar los perros. Y allí, pasado, ese coche, y aquí está el punto limpio, que hay de todo, excepto la basura, que ya sabemos. Pero ahí al fondo, en aquel edificio, es un restaurante, y a la izquierda hay un bote grande, una papelera enorme. Y, bueno, ya ya hemos estado utilizando para poder tirar las basuras. Si no, aquí te las llevas puestas. Hemos estado, a veces, hasta tres días paseando la basura por todos los sitios. Por el día, como veis, hay cochecitos, pero van a ser súper, súper tranquilos. Y nada, ya continuamos hacia el norte. Pasado de mañana estaremos en Dublín, que ya hemos reservado un free tour, que es sábado, y veremos la ciudad, entre el sábado y, a lo mejor, y el domingo, para ya continuar hacia el norte. Y nada más, continuamos ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estamos en el Valle de Glendalough, ¿no? Algo así. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y qué bonito. La carretera ha sido preciosa. Y aquí se ha acabado, porque el problema que tenemos es que nos hemos quedado sin cobertura. Aquí no hay cobertura. Claro. Y para ir al siguiente sitio, ya, pues, en teoría, creo que tenemos que volver, porque por aquí, esto no tiene pinta de que por aquí se pueda meterla. No, por aquí salen rutas. Las rutas, pero estos no son caminos. No, y tenemos el problema de... Estos no son caminos para meter a Charlie por aquí. No, no, claro. Entonces, hay que volver unos kilómetros y continuar hacia el norte. Vamos hasta este cartel. Ahora, el sitio es súper bonito. La verdad que el sitio es espectacular de bonito. Y salen rutas. Pero claro. Problema número uno, que no tenemos cobertura. Con lo cual, no sabemos a dónde vamos. Y problema número dos, que está empezando a llover. Pero el sitio es espectacular. Es que solamente se oye el aire, los pájaros... Y el agua. Qué bonita, qué bonita. De verdad que cada día me gusta más la naturaleza. Y menos las ciudades. Estamos haciendo una carretera espectacular de bonita. Seguimos por el Valle de Glendaló. Y es una pasada. Qué paisajes, madre mía. Qué cosa más bonita. Y en lo alto de esta colina, pues aquí están unas cascadas de agua. Están estas pequeñas cascadas. El paisaje, como veréis, es la leche. Aquí hemos encontrado un agujerito donde pueden meterla a Charlie. Muy, 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 muy justito. Qué bueno. Ajustito. Y mirad cómo está aquí abajo, que casi, casi roza. Y aquí las vistas desde arriba. Espectacular. Pero a mí me ha llamado la atención que esto es propiedad privada. O sea, tiene que ser de aquella granja, lo que sea, que se vea ahí abajo. Bueno, sí, que todo este terreno... Con cascada privada. Mola. Claro, esta cascada, cuando va en invierno... Claro, pues tiene que llevar bastante más agua. Sí, bastante más agua. Pero queda mucho. Pena que está tan nublado. Sí. Está bajando la tierra. Lluvia. 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 Gracias por ver el video. 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 Y hemos dormido con unas vistas. Alucinantes. Esto es lo que nosotros veíamos desde la Charly. Ya que la Charly está justo ahí enfrente. Ahí está la Charly, que es donde hemos dormido. Y nos quedaremos aquí a pasar el día. Y el sitio, la verdad es que está genial. Y con una papelera delante de la autocaramanada. Sí, sí. Y eso ya empieza a ser un lujo. Ya solo falta el agua. Eso. Y ahora vamos a ver un poco este pueblo. Vamos a aprovechar el día. Sí, vamos a dar un paseíto. Para dar un paseíto. Ya de aquí nos vamos a Dublín. Sí, que tenemos mañana ya ahora con un fritur. Entonces hoy vamos a pasar el día aquí. Vamos a visitar este pueblo. Y la verdad, seguir disfrutando un poquito del mar, que es alucinante tenerlo así. Sí. Qué bonita es Irlanda. Qué bonita. Nos están cantando. Es una pasada, una pasada. Lástima que para las autocaravanas no esté tan preparado. Pero es que bueno, entiendo que como no hay muchas, pues pasa como ocurre con los países bálticos. Claro. Que al no haber tanta autocaravana, pues tampoco hay muchos sitios. Pero a ver, que es verdad que al final nos estamos buscando la vida y tampoco estamos pasando penurias. Ninguna. Ninguna. De verdad que puedes aparcar donde quieras. Sí. Mirad este que está detrás de nosotros, está con su furgoneta y con la caravala. Y se ve que lleva ahí un tiempo. Ahí parado. Aquí nadie dice nada. Lo otro que me llama la atención es que aquí no sale policía. Muy poca. Hemos visto muy pocos coches de policía. Solamente hemos visto algo en las ciudades. En la ciudad es importante. El resto, de por sí es que... Y además que he visto un coche de policía en... Y llevamos aquí ya 15-20 días, ¿no? Pues llegamos aquí el día 12. Hoy es día 28 de junio. Y solo he visto un coche de la Garda, que es como se llama aquí, a la policía. Pero fuera de las ciudades, que es donde hemos estado el 99% del tiempo, no ves policía por ningún sitio. Ahora eso sí, todos los pueblos, por pequeñito que sean, tiene su paz. ¡Olé! Tiene varios paz. Así que nada, vamos a ver si nos atocamos hasta el centro. Ahí hay un paseíto, 15-20 minutitos. Y bueno, le echamos un vistazo a ver qué vemos aquí. Hay un pequeño memorial a distintas personas de este pueblo. Bomberos, militares, de salvamento marítimo, que han fallecido. En acto de servicio. Y bueno, aquí está. Vamos a ver. Aquí tiene su pequeña playa. Espada de piedras. Y aquí he pasado. A la gente disfrutando del verano. Madre mía. Y yo con la cazadora esta que lleva forrito por dentro. Y no me sobra nada, ¿eh? Hace frío. Y el agua no me quiere imaginar cómo está. Mirad al niño con un abrigo puesto. Claro, si es que no hace calor. ¡Qué cosita! Pero esos otros chavales no están pasando de rujo allí en el agua gélida. Son jóvenes. Aquí las embocaduras del río Bartri. Y sobre esta taberna hay una historia contada, bastante larga. Bueno, que ahí habla del capitán Rob Halpin, que es uno de los hijos, que es su día. El padre regento de esto. Bueno, la verdad es que es una historia bastante larga, pero la verdad es que los pueblos aquí son pintorescos, ¿eh? Y luego tiene mucha vida, ¿eh? Sí. Los negocios, qué coloridos. Mira, la libreré antes y mira eso, que no sé qué es. Son juguetes. Ah, juguetes. Tienda de juguetes. Y aquí una pastelería que huele que no lo quiero ni contar. Y más nosotros, que llevo cuatro meses sin comer un dulce. Hay una antigua cárcel que ahora está como museo, donde te enseñan, bueno, pues, cómo vivían antiguamente ahí en las cárceles estas, las torturas que había, todo lo que es relacionado con una antigua prisión. Vamos a ver lo que queda de un antiguo castillo. El Castillo Negro. Sí. De momento una pradera súper bonita. Y esto es lo que queda del castillo, que no es prácticamente nada. Pero qué paisaje. Unos cuantos cañones. Aquí hay dos. Y allí se ven otros cuantos. Y aquí se baja una playa. Otra playita de piedras. Hay que mirar dónde estaba construido el castillo, ¿eh? En lo alto de la piedra se llama el Castillo Negro. Estaba construido en lo alto de esta piedra. Vamos a entrar al castillo, señora. Pase usted al castillo. Venga, vamos a invadirlo. Vamos a tomar el castillo. Pues ya estamos dentro del castillo. Esto es lo que queda de él. La verdad es que no quedará nada. Pero el sitio que eligieron aquí, defensivamente. He estado leyendo que este castillo se construyó allá por el 1169. Y después de muchos ataques, durante todas las guerras que había en ese momento, en 1300 fue destruido totalmente. O sea, que esto está así desde 1300. Lo han conservado como un mirador. Que la verdad es que tiene unas vistas muy, muy, muy bonitas. Y bueno, es un poquito la historia del Castillo Negro. Que ya sabemos por qué es. Porque ahí los acantilados es que se ven súper negros. Sí, sí. Mira, todos los acantilados es todo negro, claro. Y aquí debajo, ya lo hemos visto antes, es todo negro. Es un pueblo pequeño, pero... Bueno, la catedral tiene. A ver, que la puerta parece que está abierta. Pues como todas las iglesias por esta zona. Pues muy diferente a todo. Y qué bonita. ¿Verdad? Una cosa que nunca había visto. En los bancos hay placas... ...de la gente del pueblo. La gente del pueblo que murió, pues... ...está en el 12, en el 16. De su marido, de sus hijos, de la mujer. Bueno, la verdad es que es curioso. Y lo hay en todos los bancos. Con amor, en memoria, de Annie Clare, que murió en el 49, y de su marido. Que murió en el 68. Exempale. Mucho. No te quiero. No te quiero. Bien. Y yo voy a estar en el coerente. Tieno. Pero yo, voy a estar en la pleina actual. Y yo me cupo. Aquí en chrono. Sí. Aquí enortion. Me cupo. Bye. doorstepame. を easier know space. Esto es lo que hay aquí a la entrada de la catedral. Aquí está esto y también aquí está la Virgen y ahí está el cristal. Fin del pasito, es la hora de comer, ya me llevo a Casita que está aquí detrás y vamos a ver si comemos. A mí este pueblo, a ver, me ha gustado, pero lo más bonito es la subida a lo que queda del Castillo Negro. Me parece muy bonito porque además son espectaculares las vistas que hay desde allí, así que ha merecido la pena. ¡A comer! ¡Que aproveche! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ... Gracias por ver el video.